El titular de trabajo, Rolando Castro, anunció la creación de 12.000 empleos decentes, dirigidos al rubro de los call centers, esto con el apoyo de la Cámara de Comercio de El Salvador, Anchan. Además destacó que El Salvador en tiempos normales ha logrado producir entre 9.000 y 11.000 empleos por año. En momentos ordinarios, en momentos normales, en momentos buenos, en momentos bonascibles, El Salvador, su crecimiento en términos de empleo ha sido la creación de entre 9.000 y 11.000 empleos. Es inédito en la historia de El Salvador que solo Anchan, en este momento, estemos anunciando la ejecución, porque ya hay cuatro, más la creación de ocho adicionales. En total, 12.000 nuevos empleos en un solo rubro. En tanto, la presidenta de Anchan, gremial que aglutina más de 300 empresas socias, Claudia de Ibañez, agradeció al gobierno salvadoreño por trabajar de la mano con la empresa privada para generar estos empleos. Anchan es la Cámara Americana de Comercio en El Salvador. Tenemos más de 300 empresas socias dentro de la Cámara. El 80% de ellas son norteamericanas, 100%. El resto es capital extranjero. Podríamos decir que estamos aquí en representación de la inversión extranjera. Y muchos de nuestros asociados, de nuestros miembros, son del call center. En conjunto, estamos generando más de 150.000 empleos. En El Salvador, directos. Por supuesto, indirectos se multiplican. Según el Ministerio de Trabajo, la dinámica para seleccionar a las personas que apliquen al empleo se dará a través de una plataforma, la cual estará disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo, en la cual se conocerá el perfil que Anchan solicita. Algunos de los requisitos para poder aplicar a los empleos son ser mayor de edad, poseer un título de bachillerato y tener conocimiento intermedio del idioma inglés. El Ministerio de Trabajo tiene una gran tarea y es capacitar y tener una data muy fuerte a fin de retroalimentar prácticamente el perfil que necesita Anchan para sus contrataciones. Y por eso hemos articulado unas plataformas digitales que no va a haber necesidad de que el trabajador llegue, como históricamente ha llegado, a presentar su currículum en físico, sino más bien se define el perfil que Anchan tiene con estos 12.000 empleos y en base a esos perfiles nosotros enviaríamos dos o tres personas, una terna, por cada oportunidad que hay y en todo caso Anchan contrata en el marco de su selección de personal. Usted se tiene que haber graduado de bachillerato, tener 18 años o más, no hay límite, tener inglés del 85% o más y obviamente un poquito de conocimiento de computación, que sepan navegar, pero eso básicamente son los requisitos. El funcionario resaltó que al momento que la plataforma se habilite habrán diferentes formas de reclutamiento. Se puede enviar el currículum por medio de la misma plataforma, llamando al número de call center 130 o ser atendido en la ventanilla del Ministerio de Trabajo. En otro tema, el funcionario adelantó información acerca de las visas de trabajo H2B y dijo que el día viernes daría a conocer más información acerca del contingente, en donde también participan mujeres. Para ITV Noticias, Luis Escobar. ¡Gracias!